Por favor, un tinto, pero bien grande. Y después el agua hervida, concluida esta labor, tendrá una rica bebida, a todos los de la casa, en trabajo y oficina, el café en una buena taza, estimula y reanima, el café, el café, su bebida preferida, donde quiera que esté, le da sabor a la vida. Del mejor café del mundo, la bebida sin igual, un buen café tinto o con leche, Federación Nacional de Cafeteros de Colombia.